Vámonos inmediatamente, ya está lista y preparada Zaira en nuestra sección de yoga. Yoga para todos ustedes, para relajarnos. Adelante Zaira. Muchísimas gracias, Zaira. El día de ahora vamos a hacer ejercicios para fortalecer nuestros hombros y nuestra espalda. Vamos a empezar. Aquí vamos a poner nuestros brazos al lado de nuestro pecho, nuestras puntas de nuestros pies pisando el piso. Y vamos a subir. Inhalo. Inhalo. Y exhalo. Bajas. Los codos van flexionando hacia atrás, tu cara va un poquito levantada. Inhalo, tu pelvis va hacia el piso. Y exhalo. Bajas. Otra vez. Inhalo. Y exhalo. El siguiente movimiento para fortalecer tus hombros, vamos a llevar brazos al frente como si estuvieras nadando. Y vamos a flexionar nuestros codos hacia atrás, inhalando. Y exhalando al frente. Nuestra barbilla está despegada del piso. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Y el último movimiento, vamos a entrelazar nuestros dedos. Vamos a flexionar nuestros codos al centro. Inhalo. Y vamos a levantar un poquito lo que es nuestra pompilla hacia el cielo. Inhalo. Y exhalo. Metes tu cabeza en medio de tus palmas de tus manos. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Y bajamos despacito. Estos movimientos te van a ayudar muchísimo para fortalecer lo que son los hombros y tu espalda. Muchísimas gracias. Vamos hacia el otro lado del estudio. Gracias, Zaira. Gracias.